De parte del proyecto del Laboratorio de Metrología y Validación de Equipos Biomédicos, les presentamos el proyecto Telemasi. En el Perú, solo se cuenta con 812 médicos trabajando en unidades de cuidados intensivos para los 33 millones de peruanos. Por ende, el problema que hemos elegido es la escasez de personal de salud en unidades de cuidados intensivos en el Perú, especialmente en zonas rurales, pues de los 812 doctores que trabajan en el área de UCI o un centro de salud, más del 50% de estos se encuentran en Lima. Los pacientes con enfermedades respiratorias se pueden beneficiar enormemente del seguimiento remoto por parte de especialistas. En un estudio, los pacientes de UCI monitoreados de forma remota experimentaron una menor tasa de mortalidad, de complicaciones prevenibles y de estancia hospitalaria que el grupo control, que recibió atención tradicional. La plataforma Telemasi actual permite observar en tiempo real las variables medidas y configuradas del ventilador mecánico, así como los gráficos de presión, flujo y volumen. Además, se pueden ampliar estos gráficos desde donde se puede descargar la data en formato Excel o CSV. Finalmente, vemos que la plataforma web tiene capacidad para realizar seguimiento de un total de 332 ventiladores mecánicos. Nuestra propuesta de valor consiste en el escalamiento, implementación y validación de una plataforma de telemonitoreo y telegestión de un ventilador mecánico peruano para el fortalecimiento de los servicios de salud de zonas rurales y urbanas. La plataforma permitirá que de forma remota se pueda seguir el estado de salud de los pacientes, revisar el rendimiento del ventilador y analizar los datos históricos de los parámetros ventilatorios asociados al tratamiento y se implementará mediante red de celular para que pueda llegar a lugares en los que no se cuenta con cobertura de red Wi-Fi. También se mejorará la arquitectura interna del sistema para reducir demoras en la entrega de información. Con esto tenemos que los objetivos del proyecto son los siguientes. Primero, escalar la plataforma de telemonitoreo del ventilador mecánico Masi para que responda a las necesidades de telegestión de diversos dispositivos médicos desarrollados en el Perú en zonas rurales y urbanas. Segundo, implementar el escalamiento de la plataforma Telemasi en un ambiente de uso real en el Hospital Vitarte II, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Y tercero, validar y verificar en entorno real las características técnicas y funcionales de la plataforma, teniendo en cuenta las normas de calidad aplicables a la plataforma. Ahora presentaremos el Lean Canvas. En cuanto a nuestros aliados, trabajaremos con la empresa peruana Energy Automatization Technologies, los cuales ya han realizado proyectos de IoT o Internet de las Cosas. Además, nuestro proyecto será validado por personal del Hospital Vitarte II de Salud. Las actividades principales que se realizarán son las de escalamiento, validación e implementación de la plataforma web, teniendo como recursos claves las instalaciones, pertenecientes al Laboratorio de Metrología y Validación de Dispositivos Biomédicos, y el prototipo con el que ya contamos, que tiene un nivel de madurez tecnológica TRL6. En cuanto a la relación con el cliente, se usará una metodología Agile Scrum, la cual incluye reuniones periódicas con los stakeholders para asegurarnos de que el diseño del proyecto va acorde a las necesidades de cada uno. También, el proyecto Masi cuenta actualmente con publicaciones científicas, además de publicidad en sus redes sociales, y podremos seguir utilizando estos canales en el desarrollo de la propuesta. Nuestro público objetivo serán los centros de salud que trabajan actualmente con el ventilador Masi, así como aquellos que tienen mayor escasez de personal de salud en cuidados intensivos. Y nuestro presupuesto se utilizará en el desarrollo de una nueva interfaz de usuario, incluyendo los sueldos respectivos, licencias privadas y servidores para la transferencia de información. Para poder solventar estos costos, se ha postulado a un concurso de proyectos de Prociencia, y además se cuenta con el apoyo de recursos locales por parte de la universidad. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la líder del proyecto, la doctora Sandra Pérez Buitrago, docente del Departamento de Ciencias de Ingeniería, con un interés en Metrología Biomédica, y por los asistentes de investigación Mauricio Córdoba Torres, Joaquina Rubio Graces y Brad Guzmán Chanca, que son estudiantes de pregrado y maestría del Departamento de Ciencias de Ingeniería. Este programa lo queremos llevar porque se busca reforzar los conocimientos de prototipado para mejorar la usabilidad en el interfaz de usuario de la plataforma web. También se busca mejorar el manejo de la información obtenida por parte de los stakeholders, para mejorar los requisitos necesarios de la plataforma web. En cuanto a los siguientes pasos, nos gustaría obtener financiamiento para poder llevar a cabo la propuesta. También nos gustaría implementar el servicio en hospitales de zonas rurales del Perú, para poder fortalecer los servicios de cuidados intensivos en el país. También se busca generar independencia de tecnología extranjera al trabajar con ventiladores desarrollados en el país, así como con tecnologías de información de desarrollo nacional. Gracias.